slimbook qué lindos equipos que hace slimbook la verdad que me muero de ganas de tener en estas manos un portátil de esta de esta marca de esta empresa española pero bueno estoy acá en argentina complicado para tener darme ese gustito pero es lo que sí puedo hacer es probar el limbo o es 24 así que por un ratito vamos a disfrutar ojalá ojalá que sea una experiencia amena disfrutar de este sistema de disfrutar de la experiencia el limbo así que vamos con la intro y la río hola qué tal querida bandurria del canal bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva entrega acá en la garza resistente mi nombre es francisco y bueno vamos a pegarle una miradita a slim book empresa española que fabrica ordenadores portátiles de sobremesa bueno de todo tiene una oferta súper amplia y que además están digamos es hardware para linux si también pueden conseguirlo con windows si quieren al momento de adquirirlo ustedes eligen el sistema operativo pero se caracteriza por tener una oferta especializada para distribuciones genio linux vienen con fedora con manjar o con cadep neón por lo pronto nosotros vamos a pegarle una mirada al sistema operativo de slim book que al igual que system 76 al igual que tuxido ellos desarrollan su propio sistema que también uno puede elegir al momento de adquirir uno de esos equipos por suerte ahora ese sistema está disponible para todos vamos a pegarle una miradita a ver de qué se trata bien gente acá estamos en la página de slim book en realidad en dentro de lo que es la página de slim book en la sección de slim book o es acá en el zócalo voy a dejar la la el enlace bueno preciosa la página mostrando sus equipos miren lo que están me encantan los ordenadores de limbo me encanta dice que el limbo que está basada en ubuntu lts o sea que es un ubuntu lts se prioriza paquetería debis flat pack y no dejando snap como última opción hay que ver si snap viene activado o no pero bueno en prioriza paquetería debis flat pack con lo que intuyo que no debe tener preinstalado ningún snap pero bueno si uno quiere instalar lo podrá instalar me imagino viene con el escritorio genome y plasma genome 46 plasma 6 toman de los repositorios de kdn on plasma y de los repositorios oficiales de canonical a genome 46 bueno por eso la imagen pesa 4 gigas bastante pesadita bastante pesadita la imagen pero bueno no son los 6 gigas y chirola que tiene este ubuntu que viene con un solo escritorio y la verdad que con tanto snap viene gordita la la iso de ubuntu está bastante también 4 gigas pero bueno viene con dos escritorios y completos como kd plasma y genome algunas aplicaciones y extensiones esto se debe estar refiriendo al escritorio de genome una tienda de software un launcher un launcher que no sé si no sé si es muy necesario un launcher en genome porque presionar control space cuando en realidad yo con simplemente a presionar control en genome presiono la tecla control se abre el panel de digamos de actividades y escribo y ya sale la aplicación esto me parece medio innecesario la terminator curioso a elección de terminal terminator es a mí me encanta terminator porque es una terminal súper recontralivial y además tiene modo tailing en lugar de abrir en pestañas lo que hace es abrir en modo tailing las distintas ventanitas que hablamos de de la terminal bueno gestos slim book service no sé no sé qué es esto es una aplicación evidentemente propia del limbo yo me acuerdo que en algunas instalaciones en debian o en ubuntu había una aplicación que yo instalaba de slim book que era el tema para el control de la digamos del gestionar la energía si este tailing organiza las ventanas en modo tailing esto es una alguna extensión de genome shell seguro caps lock en modo día noche y más extensiones bueno se me ocurre que debe le deben meter más extensiones y hay un vídeo acá que no lo quiero ver quiero reaccionar este y sin haber quiero sorprenderme con lo que encuentre una vez que instalemos el sistema si vamos a boxes acá estamos entonces en boxes ya boteamos el sistema nos aparece esta estas opciones de group podemos cambiar el lenguaje lo vamos a tiene español francés e inglés vamos a poner en español escritorio genome o plasma bueno yo voy a probar genome bueno yo voy a probar este genome porque en la página hablaban mucho de las extensiones y todo eso con lo cual me parece que hacen más hincapié en genome que en plasma vamos a botear slim book o es y veamos qué es lo que pasa slim book c1 de nosotros me gusta me gusta el logo de slim book muy bien logradito el pingüinito mirando hacia arriba me gusta a ver a ver a ver si esto a esto le han metido más extensiones como para trancar acequias desde ya se los digo primero porque tiene el panel esto debe ser dash to panel si dash to panel y acá deben haber puesto el arc menu veamos no a ver es simplemente bueno ya vamos a ver uy qué rara la animación de los iconos bueno botón que no es sólo iconos raro ya no se ve esto mucho instalador calamares instalador calamares es buenísima la la elección bien español de españa vamos a buscar mi localización américa argentina salta vamos para adelante latinoamericano mi teclado y bueno vamos a poner un particionado manual y me abre el particionador si le puse manual no debería abrirme esto a ver a perdón bueno particionado vamos a ponerle borrar el disco sin su app ahora vamos a poner una swap en archivo bien y le damos a instalar comienza la instalación de slimbook me gusta me gusta el que hayan elegido calamares es un instalador súper sencillo para los que recién llegan así que me parece genial y bueno vamos a esperar vamos a esperar mientras tanto me gusta el wallpaper tiene iconos en el escritorio a también a lo a lo ubuntu y tiene un panel a lo windows windows 11 windows windows a lo win tiene un panel y tiene un panel inferior a lo windows por lo que voy viendo solo que el lanzador es el lanzador clásico de genome bueno vamos a esperar entonces que se instale y ya regresamos queridos bueno gente querida acá estamos vemos que me volvió a botear pero yo le quité el le quité el archivo iso y me vuelve a botear con el el instalador que raro vamos a decirle que no quiero ver una cosita si está instalado está instalado pero me volvió a mandar el instalador después de haberlo instalado cosa que no debe ser de esa manera si bueno como les decía vamos a pegar una mirada la primera impresión bueno el wallpaper me encanta los colores todo eso me fascina no me gusta por ahí tanto que le hayan puesto este panel pero bueno es entendible porque quizás quieren hacerlo más este amigable a los usuarios que recién llega bueno acá me está avisando que hay actualizaciones de ubuntu 24004 son 266 megas no lo vamos a hacer ahora este y a ver qué tenemos acá entonces como vimos recién dash to panel si viene viene bastante cargado de extensiones lo que yo les decía yo apretando tecla super aprieto y empiezo a escribir y ya encuentro y puedo lanzar el programa con lo cual es innecesario el super espaciador super espaciador era para ejecutar un launcher que está acá ejecutándose en segundo plano a control control espaciador entonces control espaciador para ejecutar esto que es básicamente lo mismo que puedo lograr con esto y sin tener aplicaciones que de forma innecesaria se estén ejecutando en segundo plano comiendo ram básicamente así que acá punto negativo por esta elección de un launcher el lanzador bueno el lanzador clásico si me parece genial un lanzador a pantalla completa el clásico lanzador de genome tenemos acceso directo a nautilus vendría a ser esto la terminal la terminal es terminator pero está a ver no no esta no es terminator esta es la terminal de genome en la página hablaban de que tenía terminator bueno seguramente capa que está instalada si está instalada o sea tiene dos terminales el que quiera terminator puede usar terminator y el que quiera este terminal de genome usa la terminal de genome yo en ese caso siempre digo que la redundancia de programas no me gusta que venga de serie en todo caso aquel que quiera instalar una segunda terminal es libre de hacerlo aquel que quiere instalar un segundo reproductor es libre de hacerlo pero por ahí sobrecargarla la imagen iso o la instalación con tanta redundancia de programa no lo veo tan bueno ya que tenemos el centro de software de genome claramente como lo decían en su página web como verán acá tiene el repositorios de ubuntu tiene repositorios propios slimbook sí y tiene un ppa de el launcher sí que tampoco me gusta agregar ppas no 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 es algo que me guste mucho hacer este pero bueno ahí está y no tenemos el ubuntu pro activado no sé si se podrá activar si habrá que pagar en ubuntu creo que estaba gratis pero bueno bien tiene soporte para flat pack vamos a hacer una prueba vamos a buscar por ejemplo spotify que suele siempre venir en modo flat pack y si ahí está desde flat hub sí o sea que no está en el snap no está instalado este evidentemente si flat half si flat pack de acuerdo vamos a ver no hay es nada sí y veamos si está el demonio el demonio si está o sea si está instalado snap pero no hay aplicaciones snaps o sea que si ponen snap instala algo se los va a instalar sí y tampoco está integrado en el centro de software o sea que para instalar por snap en principio tendrían que tirar de terminal la verdad que no me gusta esto de tener que tenga snaps pero esto es una cuestión muy 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 personal sí pero no trae ninguna snap instalada acá tenemos entonces bueno aquí en el medio seguimos viendo tenemos el gestor de tareas que me llama la atención que tenga el botón completo sí con con iconos y con la leyenda digamos y con la etiqueta con la previsualización bueno no me gusta esto porque se mueva tanto esta animación que le pusieron no no me convence pero bueno se puede quitar eso seguramente acá tenemos como una bandeja del sistema en donde tenemos un panel de notificaciones no 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 este es un programita propio que es el slim book service que es para recibir notificaciones de slim book aquí en el equipo tenemos el demonio de o el applet mejor dicho no demonio el applet de un launcher y tenemos este que es un poco un portapapeles luego tenemos el relojito clásico de genome con el calendario y demás y el botón integrado en donde trae dos extensiones que es cafeín y el gs connect que es como el cade con esto de acuerdo pero para el genome o entorno gtk aquí abajo tenemos al final el botoncito de mostrar el escritorio bien a los windows vamos a poner a ver si está la aplicación de extensiones ahí está y si tiene cafeín clipboard indicator dash to panel grant theft focus que no tengo idea qué es esto a ver a ver a ver a ver a lo que hace es quitar el digamos quitar el la notificación cada vez que abren algo que por ahí trabaja dice bueno la ventana está lista está preparada eso lo quita esa notificación que viene siempre en genome tiene él la extensión para mostrar las las la tecla de bloqueo a ver vamos a poner la mayúscula y ahí está avisó y se aparece aquí sí y lo vamos a sacar ajustes rápidos de audio cuáles serán los ajustes rápidos de audio dónde estará no lo veo ahora vamos a configurarlo a ver qué dice qué es lo que hace esto me parece que lo que hace es poner el slider de audio acá es como que está separado no sé si lo logran notar está como separado de el botón de este que unifica todo en que no me que más tenemos acá un espaciador sí un espaciador acá le han agregado también el desktop icons para poder tener los iconos en el escritorio de gs connect tiene el indicador para para dispositivos extraíbles bueno viene con esta extensión de ubuntu los app indicators el tiling assistant de ubuntu a ver si hacemos bueno esto en el comportamiento normal de genomes capaz que se refiere a debe ser a esto a poder ponerlo en cuartos sí sí bueno tiene muchas extensiones muchas extensiones a mi gusto esto no me gusta por supuesto que esto es fácil se pueden desinstalar pueden dejar un genome puro y duro yo lo dejaría un genome puro duro yo por lo general pongo dos o tres extensiones en genome no pongo más no me gusta sobrecargarlo tanto pero bueno para gustos colores y esto es linux así que acá pueden hacer lo que quieran y hay gente que le gusta personalizar demasiado este y está genial y le puede poner todo lo que se le dé la gana y de hecho en la página de extensiones dije no me hay pero miles de extensiones para probar y jugar así que nada muchas extensiones veamos qué software nos trae bueno los clásicos accesorios veamos vao va aplicaciones al inicio en la aplicación de cámara bueno todo esto es clásico el editor de con vídeos de genomes estadística energía bueno todo el set de aplicaciones este de de genome a trae el mission center que este es de cade este es un programita de cade muy completo es un monitor del sistema si es un monitor del sistema veamos está ocupando 1.8 gigas si sobre 4 que le di medio elevado del consumo un pelín elevado el cpu está en un 2 por ciento 3 por ciento en la ramo un poquito alta si la ramo un poquitín alta pero también con con todas las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano las extensiones y todo eso bueno no 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 ayuda no a ver en oficina ya trae libre office completo toda la suite visor de documentos viene con gimp ya instalado muy bien blc el programa de retoques donde podemos cambiar la apariencia y demás si tipografía apariencia tenemos el cursor yaru bueno trae algunos otros clásicos de genome los iconos yaru blues a los iconos de ubuntu yaru son el set de iconos de ubuntu recordemos que estaba basada en ubuntu y las aplicaciones heredadas están también con la con el tema de ubuntu déjenme ver una cosita a ver si y bueno acá deben haber tocado el archivo profile porque nautilus también está tomando el tema en el tema de ubuntu ustedes saben que genome en ese sentido es como que se resiste a que lo tunen para instalar temas sí y para que por ejemplo las aplicaciones propias de genome como puede ser nautilus y demás adopten ese tema customizado que ustedes pongan supongamos que se yo que ponen el tema arc proponer es un ejemplo sí bueno el tema arc se los va a aplicar a todas las aplicaciones pero no a las aplicaciones nativas de genome acá si la está aplicando y seguramente le han hecho un acá en el archivo punto profile que está como archivo oculto le deben haber puesto un export gtk seguro en algún lado no está acá no está bueno seguramente puede ser que esté en el etcétera déjenme ver a ver a ver a ver vamos a ir acá vamos a ir acá vamos a ir a etcétera 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 dónde estás y acá está el archivo profile que maneja ya para todo el sistema sí no no está como hicieron entonces para que aplique el tema yo sabía de esa forma si ustedes en el archivo profile le ponen una le agregan una línea que dice export gtk si no sé qué igual y le ponen ahí escriben el tema que quieren que muestre y ahí ya lo muestra cómo lo habrán logrado misterio misterio si alguien lo sabe me lo deja en los comentarios yo conozco la forma de agregárselo al archivo punto profile sí y bueno vamos a sacar ahí está sigamos viendo vamos a cerrar acá soporte de idiomas visor de imágenes y nada más como puede ser no que raro y el navegador si está instalado en la firefox pero no me lo muestra en el lanzador qué pasó acá a ver capas que no me lo muestra en el lanzador porque está anclado acá lo mismo que el programa de software y lo mismo que la terminal me imagino que va por ahí o sea que si yo tengo aplicaciones ancladas acá no me las va a mostrar en el lanzador a ver hagamos una cosa vamos a quitar y ahí ya me la puso acá si ahí está comportamiento que no me gusta si lo tengo que decir pero esto es por el dash to panel y se acabó la historia y yo me esperaba ver más aplicaciones propias del link book eso es lo lindo de este sistema si ustedes se van a la página de el link book vamos a entrar y acá donde dice productos vamos 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 abre hoy está en mi internet está lento como pata de astronauta acá como productos si se van acá a el link book apps hay un montón de apps buenísima la de batería el link book face que es para hacer reconocimiento biométrico facial y poder lo guiar con eso el link book gestors el link book intel hay varias cosas y son aplicaciones gráficas el link book make up make up no está a ver el link book solamente trae el link book client y nada más que pena que pena porque esto en teoría es interesante que venga instalado en el sistema operativo no que venga como digamos sería el valor el valor añadido de este sistema operativo este sería que ya venga justamente dentro del sistema operativo el link book battery no 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 hay nada porque lástima no la verdad que el link book gente no me ha gustado porque lo mejor de el inbox son las aplicaciones porque son muy buenas como nos van a poner en el sistema operativo una locura o sea no es la verdad rarísimo bueno no hay mucho más que ver que quieren que les diga no me llevo un buen sabor de slim book o es bueno gente esto ha sido una review cortita de slim book la verdad que fue cortita porque además no da para ver mucho más es un sistema que yo lo recomendaría la verdad que no la verdad que no no quiero ser injusto no vi la versión plasma quizá la versión plasma sea otro cantar lo que fue la versión genome no me gustó para nada primero una cosita y que me una vez que está instalado me vuelve a mostrar el instalador este cuando ya no debería hacerlo segundo está recontra saturado de extensiones y eso es algo que a mí en lo particular no me gusta redunda en programas me pone dos de dos terminales me pone el lanzador o launcher que con genome no es necesario tenerlo tiene un consumo un poco elevado quizás como les digo por el tema de tanta saturación de extensiones tanto tanto programita en segundo plano la verdad no me convenció para nada este y encima lo mejor lo que yo esperaba que era ver todas las aplicaciones de slim book no las ponen si salvo una que es el link book en notification después las demás cosas como el slim book battery el slim book intel o demás no están el make up que es para cambiar la interfaz nada cero lo cual es raro si no me ha gustado el limbo para que se lo voy a negar me voy con una amarga sensación en la boca pero bueno espero que a ustedes el vídeo si les haya gustado espero que ustedes me digan cuáles son sus ideas sus pensamientos si alguno digamos le gustó y que me diga el porqué y los conversamos este como siempre acá dejo las formas de ayudar al canal y para mí siempre 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 es un placer estar aquí con ustedes con otro capítulo más en la garza resistente les mando un fuerte abrazo abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo capítulo un beso los quiero chau chau